Cuidado Óyeme, siempre yo he escuchado Que el que a hierro mata, a hierro muere Que en esta vida nadie es inmortal Y que de aquí nadie se va sin pagar Ja, en la calle soy autoridad Y estoy claro que las balas no ven el color ni edad Pero el miedo acá no corre, yo camino con fe Y un escuadrón que prometió que siempre cuento con él A mi madre la quiero, ella sabe cuánto Pero me aburre su sermón cada vez que vengo llegando Oye mami, tranquila que estequila cambiará Vida nueva llegará y hasta una casa te dará Pero tiempo al tiempo relax, yo sigo en el proceso Jarana, ganga, alcohol, pistolas y sexo De repente se siente el ambiente denso Se acerca al lado mío un audiplomo y se asoma un talenzo Pregunta por mi nombre, respondo que quiere Me dice que mate a su primo y esta noche yo soy el que muere ¿Quién lo diría? Que la familia callejera que tenías arrancaría Estoy en shock, sintiendo mi sangre al piso cayendo Escuchando a mi madre que viene hacia mí corriendo Se empapa de mi sangre y llorando me grita Hijo mío regresa tu madre te necesita Ya no veo nada, solo escucho su llanto Quisiera despertar y decirle lo siento tanto Me estoy desvaneciendo, ni una señal de mi sale Y abrazado de mi madre perdí los signos vitales, adiós Una nueva balacera ocurrió este fin de semana Y yo con armas de este tipo Pareciera ser cada vez para intervios Como quisiera secar tu llanto Me fui de viaje sin regreso, sin pensar que a ti te duele Porque cuando mi hijo se va, se va, se va, se va Mamá también muere, nunca debí ignorar Pero olvidé que pides una y madre no hay dos Muchos no piensan en las consecuencias y andan por la calle abusando Y lloran cuando les están disparando Quieren la paz cuando ven a su madre llorando O cuando están en el piso sangrando No creen en Dios hasta que ven la muerte de frente Pero mientras tanto quieren la vida delincuente Quieren fumar, beber y vender droga Tú eres maleante y tu madre en el cuarto ahora Le pide a Dios que te cuide y que te acompañe A donde quiera que vayas, sus ángeles te guarden Que no te pase nada malo y que regreses vivo Que no te arrestes la poli y te cuides de tus enemigos Pero aún así tú decides irte pa' la calle Ignorando que tu madre sufre y no te importa a nadie Ignorando que puedes morir en cualquier momento Y que tal vez no tengas tiempo del arrepentimiento Ignorando que las madres son las más que sufren Cuando te llega tu día y te apagan las luces Yeah, descansa en paz A todos mis hermanitos que se han ido sin decir adiós Me fui de viaje sin regreso sin pensar que a ti te duele Porque cuando un hijo se va, se va, se va, se va Mamá también muere Yo nunca debí ignorarlo Pero olvidé que pides una y madre no hay dos No hay dos, no hay dos En estos tiempos que vivimos Ya la gente se cansó de poner la otra mejilla Ahora todo es ojo por ojo, diente por diente Esto fue Gatlan Orión D Vax Court Resurrección Puerto Rico y Chile Lo bounds de los gastos que les da dentro ios vera Llevo Levo Llevo ¡Gracias!